Hay una norma, o varias, en el Código de Ética que se aprobó en el 2008 por un acuerdo de la Corte y ese código es vinculante para todos los que integran el sistema de justicia. Que el juez que percibe de manera medianamente que hay un rechazo ciudadano, que hay un temor de una decisión comprometida, debe declararse impedido. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.